En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el Tecnológico Nacional de México presenta Minuto Verde Egresados y estudiantes del Campus Colima desarrollan proyectos de investigación en favor de la conservación de la riqueza etnobiológica propia del Estado. Colima al encontrarse en una zona de transición de diferentes ecosistemas alberga especies protegidas de flora y fauna. A continuación se hablará un poco de ellos. El palo de agua es un árbol de hasta 20 metros de altura cuyos frutos son claviformes. Su reproducción es sexual, es decir, mediante semillas. Los mangles rojos es una especie vegetal de raíces de áreas simples, puede medir de 4 a 10 metros de altura, produce flor y frutos vivíperos. Su madera se usa para la construcción bajo el agua o pilotes. El mangle blanco es un árbol que mide hasta 20 metros de altura, habita en selvas húmedo cálidas de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar. La parota es un árbol de hasta 45 metros de altura, su fruto es alimenticio, es utilizado para extraer goma de su látex, para artesanías, leña, etc. ¡Gracias!